Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequín No va matando la idea que esté casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír ¡Ae, ay hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ae, ay hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero, sírvame la otra por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero, si me ve llorando le diré Por tirármelas de seductor Me he quedado solo ¡Ae, ay hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ae, ay hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ae, ay hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia, mira con los honores de un playboy ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Ay, qué dolor! Aturdido y abrumado por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor ¡Qué dolor más grande y criminal que carga ese hombre! ¡Qué dolor manegunde! Música Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Tráigame la otra botella, cantinero por favor Música Qué dolor más grande y criminal, qué dolor más grande y criminal Me dicen que por las noches no más se liba en puro tomar Qué dolor más grande, ay 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 hombre Qué dolor más grande y criminal, qué carga ese hombre Música 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 Música